Muchachos, estamos aquí en el tercero o cuarto capítulo de Haciéndole, el podcast donde la gente hace cosas y tenemos hoy día un tremendo invitado, Don Vladi Dubovic. Aquí está Vladi, el dúo dinámico Vladi junto a Maldito Belli que nos va a acompañar en las cámaras. Pero Vladi es un maestro heladero ruso, italiano, ahora chileno, está a punto de ser papá. Sí, sí, está esperando el llamado. Está esperando el llamado y no has conseguido tiempo, nos vamos a mostrar su operación. Muchachos, esta es una historia gigante, va a ser la primera vez que vienen a grabar el taller Dubovico, ¿no? Tal cual. Entonces, este material va a valer oro, ustedes van a ser parte de la historia de los muchachos porque la están rompiendo, haciendo lava, haciendo cursos, así que vamos a conocer la historia de la mejor heladería de Chile, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Vamos, vamos, vamos. Vamos, Bladie, Don Vladi. Estamos aquí en San Pío 10, en la Comuna de Providencia. Ya tenemos certificado. Certificado de Chucha, la vainilla más grande del mundo. Oye, Bladie, ¿por qué la vainilla más grande del mundo? Ahí hicimos un videíto en las redes aprovechando tema talca, aprovechando cuando salió todo eso de los completos. Tema talca. Ah, bueno. Ahí explorando la vida. Aquí, aquí. Vamos a poner todo el protocolo sanitario sobre todas las cosas. Bueno, yo no tengo pelo, por eso tengo gorro. Aquí la sanidad primero, la limpieza y higiene. Pladie, cuéntanos aquí. Bueno, aquí es nuestro pequeño taller, pequeño gigante taller, aquí es donde se hace toda la magia. Aquí tenemos, partimos de donde se van almacenando, ya los productos listos, entonces aquí vamos a ver cómo se llenan esos frasquitos, todos los pasos. Es chiquitito, pero aquí hasta ahora no alcanza. Pero es empeñoso a morir esto, chiquitito, pero empeñoso. Ven, ven. ¿Dónde parte esta cuestión? Aquí tenemos los chiquillos. Bueno, chiquillos, ¿cómo están? Aquí están ya los procesos andando. Ahí te muestro, están blanqueando la menta para que vean que es menta de verdad. No hay nada poca. Aquí necesitamos mucha menta. Ah, esta menta, ¿todo pura menta? Buena. ¿Y este lado de qué es, maestro? El pae de limón, pae de limón aquí están envasando. Así que... Y bueno... Elgari. Elgari, otra estrella. Aquí es donde partió todo. Nuestra primera maquinita chiquitita que ya está en standby por ahora. Pero aquí partió, de hecho, tú nos conociste con esa, hicimos el ajo junto con esa chiquitita, que ya por suerte no nos da, así que tuvimos que agrandar la maquinaria. Así que de ahí pasamos a su frío más grande. Aquí ya tenemos la más grandecita. Aquí están produciendo. Es una máquina combinada que se llama en heladería, que tiene dos procesos. Primero donde se calienta, entonces se pastoriza. Aquí la están lavando ahora. Bueno, bueno. Y abajo donde se manteca, entonces el proceso de frío. Aquí ya terminó. Ahí sale el helado, por esa manita. Claro. Y ahora eso que también se nos hizo chicos, tuvimos que tener un pastorizador más grande, entonces una maquinaria más grande aún. Y aquí tenemos la máquina también andando. Oye Gladys, esta es la primera ronda que están paterizando. Exactamente. Estamos bautizando esta máquina para ver qué tal. Estamos viendo la inauguración. Ya está aumentando. Buena. Eso, en chiquitito, de ahí una vez hecha la mezcla de helado, pasa al nacho, ¿no? Pasa al nacho. Pasa al nacho. ¿A qué? Abajador de temperatura. Aquí es donde el helado ya hecho, va a bajar temperatura. Una temperatura para que se conserve. Al fin y al cabo, esa textura del helado recién hecho en la máquina. O sea, sale de aquí como una crema y ahí se pone más sóleo. Exactamente. Pero para mantener justamente esa textura bien cremosa. Un helado recién hecho es como el pan recién salido al horno. Entonces nosotros intentamos dar esa sensación de un helado recién salido a la máquina. Y de ahí ustedes lo envasan. Exactamente. Ahí los chiquillos lo están envasando. Y acá está como unos potes grandes. Bueno, ahí sale donde tiene el contenedor. Ahí tenemos ya los frascos que ya el helado recién sacado. De esto le tiras el frasco y después del frasco lo dejáis ahí de nuevo. Exactamente. Ahí le falta el crumble y le falta el merengue. Ah, ya. Ahí atrás tuyo están agregando todo para que después se llene el frasco. Y después de ahí sale para acá. Exactamente. Bueno. Bacán. Ese es un frasco grande, ¿no? Ah, es como una manga. Una manga, una manga. Ah, qué bonito. ¿Puedo hacer un zoom aquí, maestro? Y pronto se viene también la maquinita ya para los chicos. ¿La maquinita envasado? Sí. Para que termine esa época. ¿Nos mostráis un heladito envasado? Algo. ¡Tarán! ¿Y de cuánto este? Son 460 cc. ¿Y a cuánto se vende este? 8000 pesos. ¿Y cuánto están fabricando hoy? Sí. Hoy en día estamos fabricando más o menos 150 de esos diarios. Y ojalá la próxima semana ya duplicamos. En doble. ¿Y hace uno o dos meses? ¿En cuánto están? Partimos hace 6 meses que con suerte logramos hacer unos 60 doble ventar quizá. Al mes unos 400. 400 al mes. ¿Irían hacer lo que hacían en un mes en un día? Sí. Básicamente sí. ¿Y esto en menos de un año? 6 meses. Muchachos y todo es una historia que van a conocer todo el mundo. Y todos van a tener Dubopic en sus besas, en sus navidades, en sus regalos, en sus cositas. Aquí estamos. Aquí estamos. Así... Así se ven. Así se ven nuestros niños. Genial. ¿Estamos con el proceso? Ya, Vladi. ¿Vamos a la entrevista entonces? ¡Vamos! Estamos aquí en la Dubopic Cueva. ¿Cierto? Estamos aquí con Vladi. Vamos a empezar nuestras entrevistas. Esperamos la disfruten. Recuerda, esto va a ser una de esas historias y de esas empresas que... Y estamos viéndolas justo en su nacimiento. Con todo. Estamos aquí. Conozcamos la historia de Vladi. En qué está hoy día. Tienda Dubopic. Vladimir Dubovic. Pero antes que todo, Vladi. Hagamos un... Cuéntanos. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué te tiene hoy día aquí? Así... Tu historia... Si nos puedes pasar una pincelada. Express. Para decir así. Bueno. Bueno. Antes de contar mi historia también agradecerte por la invitación aquí para contar nuestra... chiquitita pero quizá interesante historia. Aquí estamos. Quizá no es la mejor oficina. No es el mejor post para ver. Pero aquí estamos. Ese es nuestro pequeño mutuo. Nuestra pequeña caverna donde todo se está dando. Están haciendo. Corrijo. Es la mejor oficina en la que estamos. Es la mejor que vamos a tener en todo el patrón. Bueno. Así que... Aquí estamos. Bueno. Ahí te voy a hacer una pincelada como tú decías. Porque igual si no sería muy largo y quizá aburrido. Eh... Bueno. Yo... Ya parte confundida en mi historia para así decirlo. Yo nazco en Moscú. Papá Ambo... Ambo Ruso. ¿Qué año? En el 92. En el 92 nazco. Y ya en el 93 llego a estar en Italia. En la ciudad de Roma. Que por trabajo mi papá llegaron a Roma. Y de ahí es donde en realidad crecí. Y me desarrollé como época adulta de siempre. ¿Hasta qué edad en Italia? Eh... Hasta que llegué a Chile. Que llegué a Chile. Tenía veinti... Veinticuatro años. Sí. Veinticuatro años o menos. Que piso... Piso Chile. Un 26 de enero del 2017. Cuando piso Chile. Sí. Sí. De enero del 2017. Eh... Así que... Bueno. Ahí en Italia... Me hice... Empiezo a trabajar muy joven. Empiezo a trabajar a los trece años. Igual... ¿Por qué empezaste a trabajar tan joven? Porque... Bueno. En Italia hay una... Como una costumbre entre los jóvenes. Que a los catorce años, por lo general. En esa época... Eh... Ya los papás... Un regalo de los catorce años. Era... Eh... El motorino. Un scooter. Y... Eh... Yo... Le pedí lo mismo a mi papá. Le dije... A los catorce años vas a tener scooter. Me dijo... No. Anda a trabajar. Y cómpratelo tú. Y cómpratelo tú. Así que... Nada. Me encontró una pequita en un... Garzoneando. Que ni siquiera garzoneando. Era llevar pan y agua a las mesas. Y... Nada. Empecé a hacerme la primera... El primer dinerito. Con el cual junté la platita. Para comprarme un scooter. De segunda mano. Y... ¿Qué hiciste con el scooter? Eh... Nada. Hasta que lo reventé. Por muchos kilómetros lo ocupé. Para pasear. Sí. Ahí para pasear y todo. ¿Tú estás en Roma? Eh... En Latina. La ciudad se llama Latina. 40 kilómetros de Roma. Ah. Y... Nada. Ahí aprendí a trabajar. Para así decirlo. Empecé ya a entrar en ese mundo de los restaurantes. Eh. De hecho en esa época quería ser garzón. Así como profesionalmente. Pero... Pero bueno. Un poco por lo... Por la presión de los padres. Dijeron no. Igual era bastante bueno el estudio. Sigue estudiando. Y me metí... Sigue estudiando. Liceo. Pero... Bueno. Entre medio. Eh... Los veranos. Empecé a trabajar como animador en resorte turístico. ¿Esa qué edad? Eh... A los 16. A los 16. A los 16 fue mi primera temporada en el sur de Italia. Que es un trabajo muy entretenido. Muy pesado. Te enseña en verdad a trabajar. Porque trabaja ahí especialmente todos días. H24. Eh... Aprendí a estar en contacto con la gente. Aprendes a escuchar a la gente. Aprendes que hay millones de historias. Porque al final trabaja animador. Aparte de animar. Hacer fiestas. También escuchar personas. Porque encontrar ahí con muchas realidades. ¿Qué tanto de lo que fue ser animador a los 16 años te permite hoy día tener un desplante frente a la cámara y acumular casi 200.000 seguidores en Instagram? ¿Hay un cruce ahí de...? Creo que sí. Creo que sí. Me ayudó bastante. Partiendo del presupuesto que yo siempre fui desde chico. Una persona muy cerrada. Muy poco abierto. Tenía siempre... Era muy tímido. Y... Y la animación en general de verdad me ayudó mucho. De hecho... ¿Eres tímido? Sí. De verdad que sí. ¿Pero eres tímido cuando aceptaste ser animador? Sí. Y lo acepté... ¿Y qué hacías ser animador? Mira... Toda mi vida es muy casual. Y fue porque mi compañero de... Eh... De mesa. No sé cómo se llama. Lo que está al lado... De curso. De curso. Pero... Del colegio. Del colegio. El que está literal sentado como tú ahora. Eh... Su hermano hacía el trabajador. Y... Tenía un cupo para... Para... Hacer unos tachos. Como una... Pasantía, por así decirlo. Un mini curso para ser animador. Y era la vacancione de Pascua. Y acepté. Y dije... ¿Por qué no? ¿Para qué? Para hacer algo distinto. Fui. Y... Igual me gustó. Y algo vieron en mí. Entonces me ofrecieron trabajo. Acepté el trabajo. Llegué en Sicilia. Un resort que hacía 4.000 personas a semana. Y... Eh... Me acuerdo... Pasar por esa piscina. Mi primer pega como animador era ser instructor de tiro con flecha. Que jamás en mi vida había tirado una flecha. Y me dijeron... Tení que encontrar unas 20 y 30 personas para que hagan el curso contigo en la mañana. Entonces... Sacarlo de la piscina. Y llevártelo a un campo a tirar flecha. Y la primera semana daba vuelta a la piscina. No sabía cómo... Hablar a la persona. Hablar a la persona. Nada. ¿Tenía un micrófono? O tenías que ir así como... Hola, ¿qué ves? Así con un bloc botes. Y fue terrible. Y me acuerdo que de hecho una señora le dijo a mi jefe de ese entonces... ¿Por qué fue terrible? Porque... Porque... Porque no... No entendía cómo hacerlo. ¿Vieron el rechazo? Eh... Sí. ¿Mucho rechazo? Sí. Mucho rechazo... Después también me sentía esa sensación de... Veía a todos los demás animadores. Era un equipo de 50 personas que lo hacían bacán, pulento, con energía. Y ahí cabros chicos... Con miedo... A la primera persona preguntaba. Obviamente mandaban a... A quién sabe dónde. Y... Entonces estaba así... Oprimido. Estaba... Estaba... Cansado. Quería hasta volverme a la casa. Eh... Hasta que encontré el mood. Cambié el mood de mi cabeza. Cambié... Hice switch. Que dije... No me importa. No me importa lo que me van a decir. Dije... Me van a decir no. Voy a seguir. Hasta que me van a decir sí. Alguien dirá sí. Hasta que encontré el primer sí. De ahí me empecé a animar. Y... Y... Con ese mood de... Entre comillas... ¿Qué me importa? ¿Pero fue el primer día o fue después? No fue después una... Una semana. Una semana de puros no. Sí. Porque además... Lo bueno de la... Del animador es que... Cada semana tenía un cambio de... De persona. Porque cada semana... No era el mismo no. De la misma gente. Todos los días era gente nueva. Para que te rechazar. Y esto fue... Eso fue quizás lo que me ayudó. Porque al final... Sabí que la próxima semana... La gente se va. Voy a hablar ahí. De este curso y de esta experiencia de animación... De animación... De animación. De animador. Qué... Qué consejo... Qué gran aprendizaje te queda. Me queda el aprendizaje que es justamente la gente va bien en la vida. Eso del... Ponte tú. Cuando uno hace... Te juntas con gente. Y decís... Con mucha gente. Encontra un buen mood. Y decís... Ya hagamos un grupo en WhatsApp. De ahí nos vemos. Un asado. Eso nunca pasa. Y... Entonces cuando hay gente... Tenís que aprovecharla en minutos. Escucharla en ese minuto. Porque la gente va bien en la vida. Y... Intentar dar también a la gente... Lo... Lo más que puedas. Porque... De hecho... Yo estoy acá en Chile... Porque una persona que conocí... En el resort turístico. Estábamos súper buena onda. Después de años nos volvemos a encontrar. Y me ofrece trabajo en Chile. ¿En este resort donde estás animando? Sí. En ese mismo ya. Entonces... De verdad... Eso de dejar la puerta abierta lo máximo posible. A veces no siempre se logra. Pero... Pero intentar ser lo más positivo con todo. Y tener ese mood con la gente. Esa es la más grande enseñanza que... Que me dio quizás. La animación. Más que... Más que... Más que el show. Hoy en Vladi estamos. Tení 16, 17. Estás ahí empezando a animar. Y de ahí... ¿Cuál fue el gran paso en la vida de Vladi? Eh... El gran paso que llega... La letra... Una... Una... Una carta a mi casa. Con... Un... 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 para hacer facultad de economía. Básicamente aquí lo llamarían así y me llega esa letra y que me habían... que estaba abierta la universidad para mí, que había pasado el test y ahí tuve las dos en la mano y decidí irme a la universidad, de cerrar el ciclo de la animación. Porque había visto con lo que ya hacían eso hace tiempo que al final es un círculo que no para nunca. Una vez que entráis en ese mood, es una vida subreal. La animación es una vida subreal. Envejecí pronto. Más que nada es un Peter Pan eterno que nunca madura y entrar en ese mood. Entonces dije, ya, el minuto llegara, tenía 18 años, vamos a enfrentar un poco algo más de la vida real. Y ahí entré a la universidad. Así que entré a la universidad, pero para pagarme lo estudio en la universidad, empiezo y busco trabajo, encuentro al frente de mi casa una oportunidad como copero para lavar losa en una pastelería que recién había abierto. Y ahí parte esa dualidad en mi vida, que es la universidad, que hacía en la tarde, estudiaba en la tarde y en la noche y en la mañana trabajaba como copero en una pastelería. Pero volviendo a la cocina, que había, ya tenía siempre ese bichito en la cocina, volví a enamorarme de la pastelería y de todo ese mundo que relacionaba a la cocina. Entonces tenía un objetivo, terminar la universidad para concentrarme a lleno en lo que es el mundo de la pastelería. Terminaste la U, full pastelería. Terminé la U, full pastelería, pero además tuve una gran suerte porque, bueno, la pastelería donde yo trabajé, primero que todo, el dueño, que después era también los chefs, invertía mucho en asesoría con otros profesionales. Campeón del mundo, pastelería, chef con estrellas, él invertía muchísimo en capacitación. Esta es la historia en que estás trabajando y entra el campeón del mundo. Sí. Ahí entra, de hecho, fue Leonardo Di Carlos el que me sacó de la copería. O mejor dicho, básicamente me dijo que era mejor que hacía otras cosas que lavar platos. Y me motivó un poco, diciéndome que quizá era bueno para eso, de alguna forma. ¿Pero cómo? Si tú estás limpiando una copa, ¿por qué llega un weón que era el número uno, no sé, en pastelería? Mira, porque pasaron dos eventos. El primero fue porque él venía muy seguido. Leonardo Di Carlos viene la primera vez y lo que hace, yo, la bandolosa, me ve como abrumado, me ve cansado y me dice si me gustaba lo que estaba haciendo y obviamente le dije que no. Y él me dijo qué opinaba yo de ese trabajo y le dije que era un trabajo de... me puedo decir, ven, un trabajo de mierda. ¿Pero por qué él se interesó en ti? ¿Por buena onda te fue mientras tú estás aislando los platos? Básicamente, yo creo, no sé, es que no éramos tanto, éramos cuatro personas. Entonces había los pasteleros haciendo los otros tres y yo lavando losas. Entonces, quizá, no sé, ni idea de la realidad. Se acerca y me hace salir afuera. Yo fumaba en ese entonces, fumaba cigarrillo. ¿Pero tú no le habías hecho ningún, no le habías ayudado? No, no, no. ¿De buena onda te da una charla de la vida? Sí. Porque yo estaba chato, yo estaba cansado, estudiaba de noche, estaba con una cara chata y... ¿Se puede decir que esa persona impactó en tu vida? Sí, claro. Y ahí te sacaba al lado, ¿y qué te dice? Me dice, sal afuera, andate a fumar tu cigarro y vuelve. Y yo acepté, feliz, de la vida, salgo, me fumo un cigarrillo, da una vuelta a la guarda, vuelvo, me fumo otro. Y de ahí, entro a la cocina nuevo. Y lo que pasó es que vi que la cocina entera estaba parada. Y ahí él me dice, ¿viste? Y digo, ¿viste que Citi nos está trabajando? Y esa fue quizá mi primera gran lección en el mundo de la restauración, entendiendo que desde el copero, el que lava la losa, hasta después la figura más grande, es un gran organismo que necesita ser sano todos. Entonces quizá él, bajo ese punto de vista, contestando ahora a tu pregunta, vio que una parte del sistema se estaba rompiendo. Y yo chato lavando la losa. No, no estaba motivado, estaba haciendo algo rápido. Entonces ahí me doy esa motivación y volví y entré a lavar losa como una máquina de piedad. Entonces iba... O sea, le estaban dando la cocina y empezó a quedar la cagada porque tú no estás ahí lavando la losa. Y ahí él te dijo, mira, si tú no hacía esta parte del proceso, quedaba la cagada. Exacto. Y te motivó y te sentiste importante. Sí. Sí. Y ahí lavé la losa, pa, 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 y empecé a encontrar un sistema de trabajo para que sea más rápido, etc. Y empecé a tener tiempo. Tiempo que empecé a invertirlo, más que lavar la losa, empecé a hacer los trabajos aburritos de la cocina, que son llenar cositas, haciendo cocina. Entonces empecé a aprender algo hasta que él volvió la segunda vez y yo ya estaba haciendo cosas. Estaba lavando losa, pero ya empecé a hacer cosas. Y en el hacer cosas, él me dice, quizá deja completamente lavar la losa y dedícate a esto. Blay, en esta etapa de tu vida ya tenías un título. Habías sacado de la cocina. Todavía no. Todavía no. Pero faltaba un año. Tú no querías ir a ser chef, no querías abrir un restaurante, no querías ir a hacer helado, pastelería. ¿Qué tal tu interés es? Mi visita igual era quedarme en la cocina, eso era algo. Pero quizá mi inspiración más grande era que salgo conectado con la economía. Algo en una gran empresa relacionada a comida. De hecho al final mi tesis fue sobre la industria del chocolate, cosas así. Pero a nivel industrial quizá tenía ese bichito. Pero empecé a enamorarme del proceso artesanal. Empecé a entender que de verdad esa magia que tenía harina, tenía azúcar, tenía huevo. Podía hacer millones de cosas y de calidad y buena. Y ahí empecé a odiar entre comillas el mundo industrial. El mundo industrial comercial. Básicamente. Y empecé a enamorarme del proceso, enamorarme de la artesanía, de la calidad. Además tuve otra suerte que esa pastelería fue una pastelería que empezó a hacer pastelería. Fue la primera pastelería de latina de ese sector a hacer pastelería de vanguardia, pastelería moderna, un día se puede decir helado artesanal, esbollería a toda mano. Y hacíamos todos nosotros. Y era súper caro. Era respecto a lo que ya había en el mercado. De hecho, más o menos, para tener una idea, un kilito de postre clásico italiano. En ese entonces valía 12, 14 euros. Nosotros la misma bandejita la vendíamos como a 28, 32 euros. Pero era la calidad. La calidad y la gente... El primer año, me acuerdo, fue duro porque nadie venía... Era difícil. Estabamos igual mucha materia prima, muchos productos terminados. Porque la gente no nos conocía, no quería pagar tanto, no entendía el porqué. Y ahí otra historia que marcó mi vida es que mi primera torta hecha por mí completamente, que llevaba una crema pastelera con adentro vainilla, viene de vuelta. ¿Cómo la devolvieron? Me la devolvieron una señora quejándose que la crema pastelera tenía ceniza de cigarro. Esto en el mismo lugar donde estabas ahí trabajando con di Carlos. Sí, sí, sí. Y esa era una pastelería pequeña. Claro, una... Endina, latina. En latina, sí. Pues, Eladí, avanzando un poco en la historia, pero antes quería preguntarte, ¿Cuál sería el último postre que te comería de nuevo? ¿Chileno? ¿Chileno o italiano? ¿Qué tal? ¿Chileno? Leche asada. Leche asada, el último postre que comería antes de morirme. Y italiano, quizá algo... Igual algo porque esto es una buena... O algo con una buena crema pastelera, o algo con una crema panna cotta. Básicamente puede ser un corneto, un croissant, con una pastetera bien hecha y ya... Con eso se muere feliz. ¿Está bien vivo? ¿Ah? Estoy en vivo, no sé. ¡Está bien vivo! ¡Hola, buenas! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! Tienda de Bobby. Hoy día probamos con un trepa y de limón. ¡Oh, muchachos! Prueben a tomar tu Bobby. Estamos aquí coleccionando sabores. Vlady, entonces tení 23, 24, conociste al campeón del mundo. ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Qué pasó? Porque ya estáis cumpliendo la edad que a los 26 tú te venís para acá. Sí. ¿Qué otras grandes cosas pasaron así? Es que después de la pastelería, pasó al restaurante porque me faltaba... Quería conocer el mundo de la restauración. Pasó al restaurante, trabajé en un restaurante en Latina. De ahí hago una pasantía en un Tres Estrellas Michelin, en la Pérgola. ¿Cómo llegaste a un Tres Estrellas Michelin? Y a través del hermano de unos chefs que venían a hacer una asesoría también. ¿Y cuántos Michelin se pueden conseguir? Max y el Tres. Hoy en día es la cuarta que es sobre la sostenibilidad. Un restaurante hiper sostenible tiene la cuarta estadía. ¿Y qué aprendiste trabajando en un Tres Michelin, una pequeña lección? ¿Ya llegaste a la Pérgola de Roma? Bueno, la Pérgola de Roma, sí. El orden. Ese restaurante es el orden, la limpieza. Eso es como la enseñanza más grande que te puede dar. ¿En medio militar? Sí. ¿Todo bajo la orden del chef? Sí. Pero más que militar, yo ocuparía la palabra profesional. Es todo muy profesional. Entonces, todo cuando parte del servicio, parte la guerra, pero sacaba la última comanda, cambia el mute y la gente lo pasa buena onda. Sí, bien. Eso. Y de ahí me encargan una cocina en otro restaurante, pero siempre lavo pastelería. Y empiezo a hacer pasteles, etc. Estaba a hacer la corta, viene David de Malizia, viene a comer, me ofrece un trabajo. ¿Quién es David de Malizia? Campeón del mundo de pastelería. ¿Otro? Otro. Y empiezo a trabajar por él. Y con él empiezo a viajar básicamente un año por toda Europa con él. Campeón del mundo de pastelería es como que de cierto tipo de pastelería? ¿O es el campeón de todas las pastelerías? Él, en su caso, es campeón, es pluricampeón, es campeón de azúcar, hace escultura en azúcar. Ah, ya. Azúcar artístico. Y también, claro, fue también campeón de heladería también. Allí no me acuerdo todos los títulos. ¿Y si luego entra el Pergola y Roma y te conoce a ti? No, en otro restaurante que fui después como chef pastelero ahí. En otro restaurante en otro sector también, bien renomado. Y con él aceptó ese trabajo de asistente que básicamente era acompañarlo en todas sus clases, charlas, bla, bla, bla. Preparando la misa en flash, entonces todo lo que se prepara antes y acompañándolo también hasta asistente a nivel de gestión, de ordenar la agenda básicamente. Y trabajé un año con él hasta aquí con la oferta china. ¿Qué oferta china? Oferta venir a trabajar en un restaurante aquí en Brunapoli, un restaurante italiano y venir como pastelero acá. ¿Y cómo pillaste ese oferta? A través de Rafael Medalla, que era un pizzaiolo que conocí cuando trabajaba como animador. Y él me ofreció este trabajo y venirme acá. Y un poco como lo cuento en Ritz, efectivamente no sabía dónde estaba Chile. Sabía que estaba en Latinoamérica, pero no estaba exactamente. No sabía que había en Santiago. Así que busco en Google, veo que hay pingüinos. ¿En Santiago? ¿Ah, pingüinos? No, nunca he visto un pingüino en mi tete que está acá. Y no sabía el español, no hablaba nada de español. ¿Tú hablabas ruso y italiano? Sí, ruso y italiano. Y ahí acepto. Dije, más que mayo voy a aprender un idioma. ¿Pero este no tenía nada que ver el pizzaiolo? Como que dijo, oye, salió hasta pega de tinca. Es que habíamos algo, me había escrito por WhatsApp, etc. Él supo que yo estaba en el mundo de pastelería, ayudando a David, haciendo cursos, bla, bla, bla. Como que cachaba mi trayectoria. ¿Tú estabas ahí haciendo cursos? No, yo estaba al lado de David, así. ¿Qué es el dada de los cursos? Sí. De hacer esculturas de azúcar. Sí, gracias. Así que conocía mi trayectoria. ¿Y tú quedaste en máquina de hacer esculturas de azúcar? Sí, pero nunca, tampoco, necesité mucha práctica. Nunca lo he practicado así. Porque igual, yo quería ir entregar a trabajar con él para también poder después un día competir en eso. Pero igual, vi un poco ese mundo detrás, el backstage de ese mundo. No me gustó mucho. Perdió un poco el entusiasmo a la competencia. Lo que igual es bastante sucio, para así decirlo. ¿La competencia? Sí. ¿De hacer esculturas? En general, las competencias en general. Y bajé un poco ese mood de... ¿O media reclinas de sesión? Pero eso da por podcast. Bajé ese mood y llegaste acá. Y llegué a Chile. A los 26 años. Sí. En enero. Sí. En 26 de enero, entro a Brunapoli sin saber nada. Y entro diciendo chau. ¿Por qué? Porque en Italia se dice chau, para saludar. Y ni siquiera sabía que existía Lola para saludar. Y el resto dice, se está despidiendo este modo que está llegando. Y de acá voy a llegar y ya se despide. Eso es mi primera entrada. Pisada en el Brunapoli. Y de ahí un año... ¿2017 dijiste fue esto? Sí. Oye, en poco tiempo ya habláis chileno. ¿Cómo fue eso? ¿Muy difícil la cultura chilena llegar acá? Bueno, hablo chileno y confirmo eso porque lo aprendí igual en las cocinas. Y aquí llegaste conociendo a nadie. No conocías a nadie. Nada. Nada. No conocías a nadie. Llegaste, no sé, a vivir dónde. ¿Alguna pensión? No, llegué igual bien. Llegué a Loba Nechea. Ah, ya. En una casa donde había otros cocineros también. Y entre lo cual... La verdad. Es que era de Brunapoli la casa. Y yo estaba ahí. Tenía una pieza. Estaba súper cómodo y todo. Que era muy cerca. Iba caminando al restaurante. Pero Brunapoli traía gente de Italia. Sí. Pero eso. Había traído ya un pizzaiolo. Y... Y... Y a mí y otros... Y tú como pastelero. Como pastelero, sí. ¿Me vas a presentar Italia en Brunapoli? Sí. Pero tampoco tanto. Porque igual al llegar no era lo que en realidad yo quería hacer. Me imaginaba totalmente otra cosa. Pero en Brunapoli igual agradezco mucho. Porque aprendí muchísimo otro mood de restauración. Porque Brunapoli es un buen restaurante. Pero no apuntaba a lo que apunta... No sé. Un restaurante a una estrella. Y aprendí una administración de un restaurante tan grande que maneja mucha plata. O... Exacto. Entonces, estando un año ahí, igual aprendí muchísimo. Quizás no tanto de cocina, pero sí de administración de personal y de restaurante. Fue también una experiencia muy bacana. ¿Y en qué momento sale el Vladi... El Vladi Instagram? El Vladi TikTok? El Vladi personalidad de las redes sociales? El Vladi que hace cursos? ¿En qué momento sale Vladi emprendedor? Esto sale... Gracias a la pandemia. Eh... Porque... Después Brunapoli... Bueno, yo voy a trabajar en una empresa de helatería. Que... Que... Importa y hace insumo para helaterías. Y ahí me di cuenta de lo que está pasando en el mercado del helado en Chile. ¿En la pandemia? Eh... No, eso antes. En la pandemia... Eso trabajaba yo por una empresa. Y en la pandemia decido de... Cerrar... Eh... Un trato, para así decirlo. Y empezar a trabajar... Eh... Autónomamente. Y aprobó lo que tuvo Michelato. Esa empresa muy chiquitita en pandemia. Empecé a vender helado. Primero el condominio. De ahí empecé en las redes. Empecé a hacer un poco de... Fotito y cosita. Empecé a la gente a preguntarme más. Pero en todo eso tenía muchos clientes que me llamaban desde que trabajaba en una empresa para helatería. Para hacer... Eh... Seguir haciendo de asesoría y clase. Entonces... ¿Pero si hay más asesoría y clase o vendí ahí más helado? Eh... En términos de dinero... Más... La asesoría a la que contaba más. Y... 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 en todo el proceso siempre hubo helado desde la primera pastelería hacíamos helado de hecho y de ahí en el restaurante siempre se hizo el helado en toda ese cuento siempre estaba acompañado el helado hoy día tenéis como una experiencia como de italiana y son los mejores depende depende al final del gusto eso sería mentir decir que el mejor puede ser que a quien le gusta prefere el helado japonés el helado más estilo francés hoy en día está desarrollando más quizá un estilo más español latinoamericano entonces importante un buen helado yo visto que tú aparte y supongo que aprendís como en la pega hacer las cosas con el número uno en pastelería el número uno en la estructura pero aparte tú hay leído libros como complejos de la herida o no tan complejos pero libros gruesos así de muchísimo el término del eso es lo que rescato de verdad de la universidad que me enseñó ese mundo de esa a leer tanto leer tanto y asimilar información al día de ese y leyes cuál es así sólo va a ser porque creo que en chile hay una gran falta de lectura en general yo mismo no leía ni un libro al año ya tratar de leer mucho más pero pero estoy seguido leyendo constantemente en tu vida son como libros académicos de la herida pero técnicos y leo mucho es el único que me llama la atención que me permite leer tanto son libros gastronómicos en general no así me ponía una novela me ponía un libro de marketing de los dos páginas y estos libros son técnicos no de todo pero hay como en el caso de la heladería ya tarde y como en esa fase que me está cada vez saber más saber más llegar a un punto que ya no existen libros de batería empezar a investigar en otra rama y son prácticas y más que nada son teóricos algo químicos cosas así pero igual voy leyendo libros de gastronomía general de chef de salado que el mundo igual que toca mucha mucha rama entonces estáis leyendo los libros técnicos de la herida pero aparte de libros de de chef hay algún como un libro que recomendaría y full leer a alguien como que emprende en el mundo en general primero que todo hay que comprar hay que tomar el libro quizás de la persona que más te gusta a su mundo porque igual en nuestro grupo en la heladería cocina siempre tenía unos chef al cual te inspiran hay un estilo al cual te inspiran entonces que me hace para ti bueno para mí porque me cambió la vida a leonardo de carlos el primero que te dijo fúmate los cigarros el tengo todos sus libros me leo todos y sus libros son muy técnicos igual pero él es pastelero más que nada pero también tiene un libro ahí te muestro por ahí está una biblia de la heladería ese es como mi No, no tengo cuidado. Me dio risa. Es la biblia. Es la biblia. Es la biblia. Ahí está el libro. Oh, la mega cuestión. Y leíste esa cuestión? Esperá la de... Esto, yo creo que igual es... es brígido y aquí quiero como hacer un paréntesis importante que cuando ustedes prueben los helados que hace Tienda de Tocobo y los muchachos. No creo que sean al azar que sean tan buenos. Como que hay devoción. Y aquí hay parte de genialmente fredo. Genialmente helado? Genialmente frío. Semi fred, mousse, gelati. Entonces aquí tenemos libros que hablan de ciclos de temperaturas. Tocardio. Hay fórmulas como para capturar, cierto? Hay distintas... Hay recetas. El sorbeto, entonces... Tu leíste todo esto? Si. Bueno, las heridas son como tablas con recetas. Si, pero hay de todo, libros franceses, libros italianos... ¿También hablas francés? No, pero los libros en francés igual hablan siempre azúcar, leche, no son las mismas palabras al final. Ahí como... ¿Es normal que la gente lea estos libros en tu... en tu rubro? ¿Y qué opinas? ¿Hace la diferencia un weón que empieza a consumir estos libros? Sí, weón que han leído y han visto los cursos y están ahí con los locos que son... que destacan? Sí, al final... todo el conocimiento lo que... de hecho es la falla más grande del rubro que... el llegar a un punto... la gente piensa que es un trabajo totalmente práctico. En realidad hay mucha teoría que es conocer y esa teoría te permite después de la práctica mejorar muchísimo. Entonces, al final... la gente piensa que el trabajo de los chefs es hacer cosas. Cuando en realidad el trabajo de los chefs siempre digo es... una cosa y es resolver problemas. Entonces, más herramientas tenis para poder resolver un problema más va a ser fácil y... y rápido resolver problemas. Entonces, si tenis conocimiento... es el Leonardo, sí. Un grande Leonardo. Y además, aparte... esto también te permite... ahorrar tiempo al final del cabo porque tenis que... son historias y son maneras de pensar porque Leonardo... lo tenemos acá... no es... él no es que te da... como se dice... lo cierto. Esa es una corriente de pensamiento. Después puedes tomar otro libro de un francés y la pensarán totalmente distinto. Después tomas otro libro más... y de ahí tú creas tu propia filosofía de ladería en ese caso. Si tuvieras que resumir tu filosofía de ladería en un tweet... Simplificando tu filosofía de ladería, Tomás. Un helado rico y que emocione. Que emocione, sí. Y entonces... eso es nuestro helado. Un helado rico y que emociona. Entonces, nosotros lo que buscamos es emocionar comiendo. Porque al final el helado es un vicio. No es una necesidad. No es como un pan. Si hay otra pandemia la gente no va a correr comprando helado. Empieza a comprar pan, harina, cosas así. Pero ¿cómo trabajáis una emoción en la comida? Yo creo que pocas veces he escuchado una respuesta así de toda la gente que vende cosas para comer. Y es una respuesta muy bonita. ¿Cómo trabajáis? Acá hay de decirlo todo. En realidad es bastante simple. Dijimos helado y emoción. Porque la comida siempre trae un recuerdo. Nosotros vivimos comiendo. Entonces, siempre, si hay un recuerdo detrás de eso, lo que comemos, y no trae recuerdos bonitos, nos logra emocionar. El otro día escuchaba, voy a citar una frase de otro chef que encontré que podía resumir un poco esto. Le preguntaban, ¿qué prefería? ¿La pasta de tomate que hacía la abuela o que le hacía la mamá? La misma receta. Y él dijo, la abuela. ¿Por qué la abuela? Porque la abuela, al cocinarle la pasta, le contaba cosas. La mamá tenía que trabajar, le hacía la pasta y era. Entonces, él comer esa pasta le recuerda a la abuela. Entonces ahí tenía la emoción, tenía el recuerdo. Y ponte tú, helado que tú probaste, el paete de limón, siempre lo contamos. Porque de verdad es parte de... Logramos quizás, o intentamos lograr ese recuerdo. Porque yo cuando lo hice aquí la primera vez, para que todo lo probamos, lo hice a mi manera, lo probaron todo y a nadie le gustó. A nadie le provocó una emoción. No que estaba malo. Pero no era un lemon pie como aquí se conoce. Porque yo lo hice, en Europa se hace lemon pie con... Se llama lemon court, que es una crema de limón con mantequilla, otra manera de huevo. Entonces, otra manera. Y aquí el paete de limón en la casa es leche condensada limón. Entonces tuvimos cambiado la receta, lo hicimos con leche condensada limón. Y cuando uno prueba nuestro paete de limón, es un paete de limón. Te recuerda al paete de limón de tu casa, de la casa de la tía, de lo que sea. Entonces esa es la emoción. Entonces, la cocina te permite eso. Es más complejo, sí, porque como dices tú, no todos se emocionan con eso. Pero hay que buscar encontrar la emoción que golpea más fuerte y de ahí concentrarse en eso. Por eso nosotros no tenemos tantos sabores en nuestra tienda. Nosotros tenemos en total hoy en día 14. Y antes de sacar uno nuevo, nos demoramos de verdad meses en desarrollo, en pensar en aquel sabor que él logra traer más emociones. Con los proveedores... Y la receta. La receta, la cantidad exacta para que guste a todos. De verdad, es un desarrollo muy grande y hay mucho trabajo detrás de un sabor. Yo puedo hacer 20.000 sabores, si quieres. Pero de los 20.000 que voy a hacer, quizás uno va a emocionar. Entonces, ¿por qué no concentrarme en ese? Lo armamos todos juntos, con un equipo detrás, con mucha prueba detrás. También, gracias a ir probando todo, escuchando todo. Se desarrolla después el producto que hoy día tenemos. Y lo vamos a ir cambiando, porque también de emociones cambian. El producto tiene que cambiar. Oye, Vlad, una pregunta muy personal. ¿Cuál es el tuyo favorito y qué emoción te trae? El mío favorito es dos. Así como el sabor, si tengo el cucharear no va a estar bien. El limón, el sorbete de limón, me gusta. Pero porque no era fresco y también me recuerda mucho ese aroma de casa. Tenía planta de limones. En tu casa había limones y por eso te gusta el sorbete de limones. Y el tiramisú también. El tiramisú que también tiene mucho aroma casa, mi casa en ese caso. Tu casa es latina. Sí, sí. El postre que se hace, un postre muy complejo. Otro pastelero me decía, si tenés que tener un restaurante en Italia, para italiano no te poner a hacer tiramisú. Porque siempre te van a criticar porque el de la mamada siempre va a ser mejor. Bueno, ya. Muy bien. Entonces... Voy a hablar. Quiero que cerremos el capítulo de... Llegaste acá, partiste haciendo... No es que te tiraste a tontas y a locas a emprender. Sino que lo hiciste como controlando el riesgo porque sabía que podía vender la asesoría de estos locos. Y aparte te pusiste a vender helado. Sí. Pero... Empecé a vender helado, pero me di cuenta que al vender helado me quitaba mucho tiempo con la asesoría. Porque igual la asesoría quita tiempo. No es solo el llegar a hacer... Trata muchas cosas. Entonces preferí, ya que vi el costo-oportunidad, dije ya voy a dejar la venta del helado. Me voy a dedicar sobre el tema de la asesoría. Sería que dejé más lucas. Más lucas por hora trabajaba. Totalmente. Y era peludo escalar la venta de los helados. Sí. Era peludo y... Y ya después empecé a hacer las cosas. Tú no querías fabricar helados ni hacer una tienda online ni nada. No. Nada de eso. Y mutaste... Hoy día vamos camino a tener una fábrica... Pujante. De hartos litros de helado. Hector litros después vamos a hablar, oye. Ahí los queremos ver los hectolitros manteniendo la calidad. Un gran desafío yo creo que es hacer esa opción. Eh... ¿En qué momento... No sé... Cambió todo? Porque estabas ya haciendo asesoría... Empezaste a hacer clases. Empecé a hacer clases, sí. Cursos de heladería. Cursos de heladería solo para profesionales. Eh... Y... Y era un poco... Bueno, lo que en el Max es el funnel de los clientes. Al final... La clase... Era más fácil... Tener personas que venían a hacer las clases. Y después de la clase tomaba la asesoría... De esos... De esos clientes. Entonces... Ah, o sea vendí ahí como una clase grupal barata. Claro. Y después una asesoría personalizada. Exacto. Y esa vendí ahí más caro. Sí. Y más o menos para la gente... Para que sepa... Para toda la gente que hoy día no sé... Que saben hacer algo quizás. O si no quieren aprender algo para después enseñarlo. Eh... ¿Los valores tú dices? Claro. A ver... Hoy en día... Una clase de heladería... No, cuando partiste. Ah... Cuando partí... Bueno... La clase valía 300... 300 mil... Los dos días... 300 mil pesos por persona... Y un material y todo. Sí. Y una asesoría... A partir de los 800 mil pesos. Personalizada uno a uno. Eh... Sí. Pero yendo al... Al local. ¿Y así partiste cobrando esos precios? Sí. ¿Y por qué tanto? Eh... Yo parto... Bueno... Yo parto cobrando este lucro. Así... Va a agarrar vuelo. Va a agarrar confianza. ¿Cómo partiste diciendo... Va a cobrar mi hora... Mi asesoría... No te sientas lucra... ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué te sos de pagar la empresa? No... Porque... Ya... Estando en el mercado... Y habiendo... Entendido el mercado... Sé cuánto valía mi hora... Después de traspasada... Al... Al cliente. Una hora de mi conocimiento... A él le generaba muchas más lucas... De lo que yo podía ser... Tú... No fuiste... No hablaste tu hora como... Por hora... HH... De un trabajo estándar... Sino que tú entendiste que... Bueno... Lo que puedo enseñar... Le puede cambiar la vida al otro loco... Y va a poder él... Ganar mucho por estar en esa hora... Para una inversión para él... Que tiene mucho valor... Pero... ¿Con qué confianza dijiste eso? Y pusiste un precio... Porque es muy difícil... Poner un precio... Eh... Al día... Entonces... Los precios... Son bastante variables... En ese... En ese rubro... Pero repito... Haciendo un par de cálculos... De verdad... Que... Hasta siempre lo encontré... Muy barato... ¿Cómo sabía que cobraba... 6.000 euros al día? Le preguntaba a mi jefe... ¿Y por qué le hacías la factura? Y... No... Literal le preguntaba... A mi jefe... ¿Cuánto está cobrando ese gallo... Que está aquí... Al lado mío... Y él me decía... Aprovecha todo de él... Porque ese día que está acá... Está carísimo... Entonces... ¿Qué opinas hay cuando veí que... Ese loco cobraba... 6.000 dólares al día? Que... El loco sabía... Que... Que... Un día... Puede haber sido él... Pero tú... ¿Pensabas en qué podría ser él algún día? Eh... También fue un bicho... Que... Que siempre me animó... Mira... En ese caso... Más que él... Fue Giuseppe Amato... Que era chef... Del restaurante La Pércola... Que yo lo conocí... Estaba haciendo asesoría... En el local... Que yo estaba afuera... Sentado... Un poco como acá... Pero en una caja de Coca-Cola... Esta que hace... Clásica roja... Sentado... Fumando mi cigarrillo... Y llega un Mercedes... Delante mío... Lúcido... Eh... Y... Se abre la puerta... Como en la película... Y sale un zapato... De... Así como... Lúcido... Lúcido... Rillante... Era las 4 y media de la mañana... Y dije... Las 4 y media de la mañana... Que estaba abriendo la pastelería... Que a esa hora entraba... Y dije... ¿Quién es ese güero... Que llega a esa hora... Aquí a Latina... Era como... Y con Samara... Un tubo... Y era un Mercedes... Y era un pastelero... Era el chef de la Pércola... Venía a hacer una asesoría... Y he cobrado un pelín menos... Y dije... Mish... Y yo estudiando economía... Te proveyendo... Y... Es fuerte eso... De... Como en un día... O en una hora... Hacer lo que se hace en un mes... En un sueldo... Tradicional... Yo creo que... Haber tenido tu contacto con... Los chefs... Con los número uno del mundo... Como que igual... Te hace entender que... Los locos trabajan por valor... Que... Hay gente dispuesta a pagar... Y... Y ese es un gran paso... Que... Mucha gente... Y puta... No tiene... Y parten todos de abajo... Regalando el trabajo... No cobrando nada... Agarrando experiencia... Y tuve el tiro... Te independizaste... Y empezaste a cobrar... Sí... Y... Y como fueron esas primeras ventas de cursos... Tu empezaste a ti... Redes sociales... A postear... Ahí partí... Con mi... Instagram... Empecé a postear... Hacer recetas... Partí... Haciendo desde... Esto el 2020... Eh... Claro... Partí haciendo recetas... Para la casa... Para el público casero... Porque... Lo que me di cuenta... Es que... En general... El arte de heladería... Era desconocido al mundo... Entonces... Y... Eh... La mayoría... De mi cliente... Quien entra en ese grupo... Es gente que no sabe nada de heladería... Quiere entrar en ese mundo... Está con el bichito... Porque de chico... Iba comiendo helado... Entonces... Quiere entrar en ese mundo... Quiere abrir... Tiene el sueño abrir una heladería... Entonces... Entré... Preparando... Resetita... Y mostrando también... Otra cosa... Que todo puede hacer helado... No necesitai... Y... Pude ir partiendo... Con una maquinita chiquitita... Una pequeña máquina... Compraba... Vale 20 lucas... De hecho... Fui al... Esos eran tus primeros post... Si... Con esta maquinita... Voy a hacerlo... Pero y el tiro partiste vendiendo... O hiciste un par de post... Así de contenido... Fue igual... Meses... De contenido... Cuanto hiciste... El contenido antes de tirar tu primer curso... Oye... Tengo un curso... Y tengo una asesoría por 800... Es que ahí fue un poco paralelo... Porque a mí me ayudó... Que venían clientes... Coteaban clientes... De la empresa por la cual trabajaban... Entonces... Fue un poco... En paralelo... Y goteaban... Porque tú tenías que hacer asesoría ahí... No... Porque... Necesitaban información... Que... Que... Que sabían... Oye... Igual trabajando con una empresa... Eh... Los asesoraban... Tuve el rol que tenía en esa empresa... Era... De asesorar... Asesorar y vender... Era el chef técnico... Chef técnico... De máquinas de radio... Máquina de producto de radio... Ah... Ahí está... Blay... Ya tenías... Tenías el gaje... Dijiste que hay lugar... Sí... Y ya trabajaste en una empresa... Era tu rubro... Y te tiraste solo nomás... Sí... Ahí me tiraste solo... Y... Como digo... Vi... Ya sabía los números... Sabía cuánto se echaba la gente... En un proyecto de heladería... Eh... Y... Conocí también ese mundo... De los proveedores... Entonces... La parte trasera también... De ese rubro... Y... Entendí ese mundo... Como funcionaba... Entonces... Y una pregunta... El primer mes... O los primeros meses... Te fue el tiro mejor... Que estando... Trabajando en la empresa... No... No... Fue... Tuve meses sin clientes... Tuve meses sin... Tuve meses sin... Tuve meses sin... Tuve meses sin... Ah... Y tu pequeño ahorro... O usted hiciste la tarjeta de crédito... No... No... Tarjeta de crédito no tenía... Fue ahorrando... Fue... Fue... Fue sobreviviendo. Fue difícil. ¿Y cuándo empezaste a agarrar vuelos? ¿Agarraste vuelos y dijiste que van a estar la mía, me voy bien? Mira, te diría... No necesariamente. Hace seis meses. Pero antes era peludo. De repente hay un cliente y de repente no. Sí, de acuerdo. De hecho... Tu único sistema era posteando. Sí. ¿Y cuánto posteabas? Intentaba hacerlo... Es que cuando se me ocurría algo, lo hacía, lo grababa y lo subía. ¿En qué editabas? En CapCat también, ¿no? En CapCat. Sí, en CapCat. ¿Y le ponías CapCat también? En los subtítulos. No, todavía no. Yo oí unos videos de Vlad y... La era antes de... La era no maldita. Bueno. Estaba poniéndome el gorro. ¿Y ahí qué pasó, Vlad? ¿Y ahí...? ¿Qué cambió tu historia? Mi historia cambia cuando entra en la puerta del lobo que... El productor... El productor de este podcast. No, es que no lo venden. Está detrás de la cámara. El... Gelato Boy. ¡Hasta la aparición! ¡Hasta la aparición! ¡Hasta la aparición, Gelato Boy! ¡Hasta la aparición! 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 No sé si esa cámara alcanzó a agarrar eso, pero ahí tiene todo el Gelato Boy. ¿Y qué onda? ¿Cómo se crezaron su historia? De nuevo, todo por casualidad absurda. Nosotros nos conocíamos un poco también de Ruro. Íbamos ahí... Entre Instagram, escribiendo, mandando mensajes. Sí, pololeaban por redes sociales. Sí, con me gusta, cositas así. Pero eso fue como, oye, me gusta tu contenido. Sí, era... nos admirábamos. ¿Quién escribió primero, man? Lo que yo hago para... Para concretizar. El Nacho me escribe porque necesitaba un espacio, un taller en Santiago. Que él venía de Quillota. Sí, me recomiendo escuchar el otro podcast de la entrevista del Nacho. Capítulo número uno, maldito bello y la leería en Quillota. Y el engancamiento. Y el engancamiento de Dubábek Gelato también. Y ahí entra y me pide si tenía un espacio. Y dijo, ven, ocupaba la máquina como cero atado. Y empezamos ahí a conocernos. Y empezó, de verdad... Tú tenías ahí esa máquina que vimos cuando entramos. Sí, esa chiquitita. La que también hace un muy sacarelado. Básicamente, sí. Es igual, es buena máquina o la de ahí? Ahí fue toda mi inversión en mi vida. Ahí? Y eso, eso lo compraste ya antes de conocer al Nacho? Sí, sí. Cuando te independizaste? Cuando me he querido... Compré la máquina y una vez compré la máquina me fui de la empresa. Y ahí puse todo mi ahorro en esa máquina. Y ahí pusiste tu ahorro o pagaste crédito al banco? Eh, mitad ahorro y mitad crédito que todavía. Claro. Ya. ¿A cuánto lo tiraste así? Eh, fue de terminar a pagarlo todo y termine a pagarlo en el 2026. Y esa máquina salía como 11 pagos. Eh, total porque hice toda una gran importación de la maquinita, otra maquinita. O sea, tú para lanzarte, invertiste como 17 millones de pesos. Me metiste mitad ahorro y mitad crédito hasta el 2016. Y eso lo hiciste como... En el 2026. Fue como 6 años que he pediste el crédito. Sí. Crédito consumo, crédito... De hecho, tomé el crédito en Italia. Ahí era más fácil para mí. Bueno, en ese tiempo creo que las tasas estaban muy bajas. 2020 creo que las tasas estaban en la mierda. Y muy buen tiempo para endeudarse. Y Vlad ahí conoce economía, las tasas, esas cosas financieras. Bueno, buen dato, que Vlad tampoco partió, o sea, partió, invertió en sus ahorros. Pero el tiro vio el valor de tener capital, como capital de maquinaria. Es que eso cuando me preguntaba si estaba tranquilo o no, yo siempre decía, en caso extremo si me va mal, vendo la máquina y parto de cero. Esa era mi tranquilidad hasta ahora, por así decirlo. Eso es lo que me dejaba dormir tranquilo. ¿Y arrendaste un taller? Sí, estuve ping-pongiando, un arriendo para acá, un arriendo para allá. Después también ahí un poco me ayudaron en el mismo rubro. De hecho ahí suba, arrendábamos un espacio. Oye, llegó la revolución Belli, la maldita revolución. ¿Y qué pasó? Llegué al Nacho y empezamos a... Más que colaborar, al principio fue apañarnos en el día, sí, cosas del día a día. Y después... ¿Qué tiempo fue esto? Eso fue hace siete meses, tío. ¿Hace siete meses? Hace siete meses. Y empezamos... Y de ahí él me tiró de nuevo el bicho porque no vendí helado, porque no vendí helado. Y yo no quería, no quería vender helado. Me dice, ya, pero hágate una pre-venta, no sé qué. Ya, bueno, hagamos una pre-venta. Tiramos la primera pre-venta. ¿Pero vendamos helados o vende tú? No, primero me decía, vende tú, vende tú, porque él todavía estaba con su marca, la cuestión. Entonces dije, pero... Me decía, pero tení potencial, tira la cuestión, te ayudo con un videíto, hacemos un video, ya, bueno. Y de ahí tiramos la primera pre-venta. Y todo eso él empezó a ayudarme con los videos también, o revisión, me daba otros tips. Todavía editaba yo, pero era... Hacía de directo. ¿Cuántos sigues tenías ahí antes de Nacho? Eh... Diez. Diez. Había llegado, diez, sí. ¿Había llegado a Diezka como en un año? Sí, un año. Que ya hay como un año independiente, ¿no? Sí. Un año de Diezka ahí, rastreando y todo. Pero tenía igual, lo había generado. Y para mí era, ya había llegado los Diezka para mí. ¡Ay, ya! Más que nada el rubro me conocía y era para mí lo más importante. ¿A puro orgánico? Puro orgánico. De publicidad. No seguía a nadie, para que te sigan de vuelta los señores del procladero. No, no, no. Seguía todo lo del rubro, pero todavía sigo haciéndolo para también ir aprendiendo. De Instagram uno puede aprender muchísimo también. Siguiendo a otros profesionales, etc. Y de ahí, nada, empieza esa época de ayuda recíproca. Hasta que tiramos la primera preventa. Hacemos juntos. En ese caso iba vendiendo helado, pero Nacho me acompaña en el auto. Pasamos un día despachando helado a todo Santiago. Fue nuestra prueba de fuego. Si no peleamos ahí, no peleamos nunca más. De verdad fue... ¿Quién está el lucas un día, no? 800. 800 lucas. En la preventa. En la preventa. Y despachamos en la off. Eran 50 despachos para nosotros. Fue lo peor de la vida. Y quedábamos chatísimos. Llegamos a la casa a las 11 de la noche. Partimos a las 9 de la mañana. Llobía ese día. Fue terrible. Y después ya a la segunda preventa. Y eso principalmente a tus seguidores. Que eran tuyos. No, a lo mío. Y... Está bien. ¿Se escucha? Sí, sí. Está bien. Esa mujer no ha colapsado. No, no. Y de ahí empezamos a... No, antes la segunda preventa. Me acuerdo lo acompaño a la casa. Y antes me dice, oye, tenía algo pendiente, quería... Pero si hacemos algo juntos y hacemos una sociedad... Nacho la tiró. Sí. Nacho tiró la propuesta. Esenciales. Después de haber trabajado juntos y que se vendían todos los lados. Después de esa primera preventa, habiendo sobrevivido los... Después de haber despachado todo el trabajo. Sí. O sea, a las 11 de la noche. Sí. Venían así. Lo voy a ir a dejar toda la casa en tu auto, en el pa allá. Sí. Y te dijo, si hacemos una sociedad. Y de ahí... Una mano. Y de ahí partió todo. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué decidiste confiar en él? Que vio él en ti, que viste tú en él? Eh... Yo creo que justamente... Mira, yo tuve muchas propuestas a lo largo de todas esas historias de otro... Que inversionista, que para acá hacemos algo conjunto... ¿Qué es lo? Que te pagaran la asesoría. General. Así que... Muchas personas y con mucha plata de todas. Todos querían que esperen como el chef pastelero, heladero... De todos. Esto es loco. Pero... Todo lo único a lo más que aportaban era plata. Eso es lo único que veía yo. Pero... Y este no aportó plata. Nada. Peso. Peso. Pero... Aportó algo más valioso. Que era el... Poder tener de verdad un partner, un socio con el cual crecer y sin pedirle nada. En el sentido... Como que... Llegó a ser así. Es como... Yo sabía que yo podía complementar a él y él complementar a mí. Y a lo otro... La otra cosa es que los dos trabajábamos con el mismo mood. Que era eso que te decía un poco. El... Hacer un buen producto. Contar... Llegar a una emoción. Él también lo tenía ya en su... En su publicación que yo veía. Entonces... Él tenía mi mismo mood. Él tenía algo que yo no tenía. Que era el conocimiento. Después de... Todo lo que... Redes sociales. Negocios. Cosas así. Y... Y dije... Ya. Aquí... Aquí llegamos. Es el socio que necesito. Es el partner que necesito. Y... Y... En ese caso... Ya como un mes ya trabajando juntos. El día de hacer su helado donde estabas ahí tú. Sí. Como un mes. Un mes quizás ya más o menos. Estábamos ahí... Y como era el nivel heladero de Nacho cuando llegó. Eh... Bien. Bien. Muy bien. Y sobre todo por él partió aún más de cero que yo. Entonces... De verdad... Él... También la importancia de los libros. Como autodidacta. Estudiando, estudiando. ¿Cómo era el nivel heladero de Platy? No. Pero... Si me saca... Carreguete también. Porque vendí mucho, mucho de Platy también. También subí mucho mi nivel de heladería conociéndolo a él. Entonces... Hoy día ya... Puedo formular como formular el Platy. Ojalá que eso se escuche en el micro. Se va a escuchar ahí. Eh... Entonces... Como que juntos nos aportamos. De hecho hicimos un vídeo contando de nuestra suciedad. Y ahí algo decía una frase que igual siempre... Igual... Igual... Gira la cabeza que... Que... Solo uno llega pero... Acompañado... Solo el radio... Acompañado lejos. Es tal cual. Entonces... Eh... En ese caso... De verdad... Muchos dicen en el mundo que la empresa y la sociedad se van rompiendo. Todo. Pero... Al final es como todo. Es un matrimonio. Una sociedad es un matrimonio. Y puede ir bien. Como puede ir mal. Eh... Sociales. Y yo quizá... Un pelín más cargado del término de la producción. La parte... La parte logística como tal. Producto. Producto. Pero... En realidad igual... Como que hay sinergia... Nosotros decimos... Que nos tiramos una idea cada uno. Todos los días. Son 365 ideas. A fines de año. Ese es nuestro mundo. Entonces... Ahí entonces... Y la otra cosa que también es importante. Que solo no se logra. Es que cuando uno de los dos... Por aquellas razones... Bajoneado. Cansado. Amargado. Triste. Lo que sea. Es tal otro que... Pasa. Si. Ah... Que bien. De verdad que... Eso es... Lo que no permite también... Hoy en día... Quizá... Crecer tan rápido. Que... Que... Como ha sido el crecimiento... Gladys. En tu experiencia... En Tuca. Porque ya... Tuvimos la entrevista Nacho. Pero... Como ha sido el crecimiento de hoy. Por favor. Contado por Vladi. Eh... Llevan 7... 8 meses. Estamos en el séptimo mes. Y... Quiero decirme en poca palabra. Rápido. Muy rápido. Eh... Pero... Muy bueno también. Y... En eso estamos. Y va... Todo de verdad. Muy muy bien. Muy interesante. Y... De verdad. Así... Muy entretenido también. Crecer tan rápido. Lo que... Ustedes estaban facturando ahora... Yo me morí 10 años. Ustedes se demoraron... 7... 8 meses. Ahí... Andamos. Y vamos por más o por más. Yo no sé cómo... Cómo se hace... Como una administración tan rápido. Pero... Pero bacán. Entonces... Partieron con cuántos potes... En cuántos potes van... Y ahora cuántos proyectan... Partimos con... Esa preventa... Cien potes. Con cien potes. De esos. Estoy tomando eso. Porque tú en el podcast... Tomás de nuestro pote. Así que voy a tomarte... Del mío. Partimos con los cien potes. Y para nosotros ya era muchísimo. Y hoy en día estamos alrededor de lo... Ya en venta... Sobramos los tres mil... Mensuales tranquilamente. Vamos... A los seis mil. Seis mil terminando el mes. Y ojalá... Puntando los cien más... En dos meses. Tienen mucha confianza... Que ya no han llegado a cien mil. Sí. ¿Cómo saben eso? Eh... Porque... Todavía... Gracias al e-commerce... Sabemos que no... No tocamos ese techo de... 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 De ventas. Sabemos... Acabamos top muy rápido... Y... Podemos vender mucho más... Pero no... No tenemos que vender. Gracias. La alegría que... Está teniendo el muchacho ahora... De... Bueno... Producir lo que más podáis... Y que se acaba el stock... Y 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 bueno... Y siguen pidiéndote... No tenés más para ofrecer... Y estáis modificando el taller... Crecieron para acá... Partieron pequeñitos... O sea... Partieron solo dos alas... Se expandió el doble para acá... Y ya no... No hay espacio... Cuando yo llegué... Habían dos espectadores... Que eran... Gary... Y Edu... Que ahora son los jefes de producción... Y de calidad totales... Y hay... Como tres personas más... Nuevas en el equipo... Eh... Bueno... Y pasar de... Bueno... 100 potes... El primer mes... A... 3000... 5000... 6000... Ahora están amuntando... El proyecto de 10000... Ha sido como... Premeditado igual... Como que van... Eh... Ahora te puedo decir que... Si... Ahora estamos moviendo piezas... Para que eso pase... Quizás... Los primeros unos dos meses... No teníamos idea... Yo te diría... Hasta... Quizás... Tres meses atrás... No teníamos idea... De... Cuánto... Era el tamaño... De todo ese crecimiento... Hoy día... Tenemos ya... Esos números... Más en la cabeza... Tenemos ese objetivo... A dónde ir... Y ojalá... Pasar de los 10 mil... Ya... Después... 20, 30, 40... Porque eso... Estamos en marzo... 20... 24... Cuánto crees que van a estar... En marzo... 20... Si queres... 100 potes... Cuánto van a estar... En un año más... Eh... Ojalá... Eh... 20 mil... Más... 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 Hay que apuntar a Krat... Después... Si no se llega... Ojalá... Llegar... Tranquilamente... A unos... 40 mil... Yo conservadoramente... Voy por los 20 mil... La chava... Los 20 mil... Yo también... Conservadoramente... No sé si están conservadoramente... Yo me voy a dar por los 50 mil... No... No... Por decir algo... Sería... Hay... Es que nosotros igual... También tenemos tanta barrera... Que todavía podemos romper... Porque nosotros vendemos... Hoy en día... Gracias al e-commerce... Vendemos solo... Solo por e-commerce... Si... No existe tienda física... Que es otro desafío... Por mi... Por mi... Por mi lado... Porque... Yo... Gracias al Nacho... Conocí todo eso... De e-commerce... Algo te conocí a ti... Antes... Así... También me iba... Haciendo cursitos... De eso... Leyendo tu correo... Y todo... Los gratis... Los gratis... No era para tanto... Porque... ¿Te llegaban de repente mis correos? Si... Si... Me escribí a todas esas cuestiones... Y... No... Y... Pero porque... No era algo... Que yo pensaba... Que era necesario invertir... Entonces... ¿Por qué? Porque... Pasa... 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 Ah... Que pase... No mas... Saque sus tillas... Y Edu... Y Du... Uno de los primeros aquí... Grande... E-... Alguien se... ¡El primero! El primero... Emplegui... De acuerdo... Bueno... Eh... Entonces... Estaba acostumbrado... Al método clásico... Tení que... Tener... Y salir a... Vender... De nuevo... Eso era mi... Mi... Mundo... Siempre crecí así también... el mundo gastronómico es muy tradicional bajo ese aspecto entonces por eso para invertir prefería entre comprar un curso de los que en ese caso para un curso no chef para vender una receta más pero 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 ahora sé cuánto de verdad vale y por favor compren todos los cursos de los que compran todo aprendan de marketing aprendan de redes sociales porque está cambiando todo como ha sido esa experiencia de pasar de no tener un sistema de venta a hoy día como ver los números reales de un crecimiento de un negocio en una categoría o en un producto que se vuelve a comprar tú sabes todos los meses cuántos clientes nuevos estáis teniendo tú estáis medio así absorbiendo los números de lo que está pasando con esto qué opináis de eso la de cómo se siente estar montado sobre un negocio que está como agarrando bueno se siente bien se siente también igual ansioso porque por otro lado empezando a entender ese mundo te da cuenta que ahora si hace seis meses lo que estamos haciendo ahora lo veía como algo imposible imposible imaginable demasiado grande hoy día veo también escuchando no sé tu mismo curso escuchando lo que pasa en ese mundo general que de verdad son una amiguita tan chica en un mercado tan gigante que la e-commerce en general entonces también toda la ansiedad de que podía ser más podía crecer más pero todavía al final el tiempo es lo que no todavía no tenemos y esa es la tranquilidad porque crecimos tan rápido y podemos crecer más pero decimos pasaron sólo seis meses entonces ahí decimos no falta tiempo todavía tengo que calmar no estar tranquilo y no poder estar rápido y parar un segundo respirar y ver que lo estamos haciendo bien y eso es maravilloso entonces estáis con ese guau que va a ganar que rápido que todo pero después y abro todavía tengo tiempo para crecer todavía y rico la dimón se siente acá a la magia de dubovic llegar al primer taller y estar mucho y ahora están así metiendo la producción a fondo de hecho han invertido en maquinaria sin miedo ustedes han puesto todo lo que han tenido de vuelta en el negocio no tal cual todo al cien por ciento de hecho todavía cuál es esa mentalidad que hay que tener como bajo que que norte está haciendo todas estas decisiones de llegar y quizás el negocio de los helados le está yendo piola está creciendo en volumen pero que entiendo que no han sacado quizás no han hecho retiros ni nada están todos así como bueno mejores máquinas mejores rascos todos estamos en oliv ahí fue porque vemos el potencial entonces respecto a no sé al vladí de hace un año o lo que sea que tenía ese miedo que tenía llegar a fin de mes sin saber si va a vender no vender etcétera un día gracias al comerse tenía una visión más completa de lo que está pasando y sabemos que todavía no llegamos ese límite todavía podemos dar más podemos hacer más y lo único que no para la maquinaria todo el crecimiento en la empresa en la empresa como tal que está creciendo con nosotros entonces hoy en día es una decisión que tomamos juntos en una sociedad con el nacho de invertir todo en la empresa para que de aquí a cuando la empresa ya pueda estar mucho más tranquilo mucho más relajado y la empresa sigue creciendo sola y eso es lo razonamiento detrás entonces tirar toda hora la empresa para que quizás un año más estar más tranquilo y más allá de lo bonito que es fabricar el helado rico todos lo quieren o sea si todos le tiran flores el producto muy bueno veis como certeras posibilidades de que este empresa emprendimiento como que voy a traerte así todo lo que quizás materialmente y adquirido en realidad tampoco lo pensado bajo ese aspecto porque ahora igual pasó tan poco tiempo y efectivamente lo que sí sé como si antes mi tranquilidad era que si me va mal viendo la máquina y puedo volver a cero hoy en día absorbí personalmente tanto conocimiento que si me va mal colegado conocí el mundo de comer con cierta cosa sé que puedo volver a desarrollar en cualquier algo que siempre a fin de medio me puede dar algo para estar bien tranquilo y más es más conocimiento un día si al final si hay o ganas igual tenemos más grande ya 31 de la próxima cerca de esas nueve somos 32 años y ahí a veces tenemos tiempo y tengo tanto conocimiento y tengo tanto conocimiento de si me va mal poder volver a empezar de cero ¿Qué es lo que más te gusta de la pegada y como que es lo que más disfrutáis de? eh? Eh... ¿Resolver problema quizás o tener eso de tener que hacer algo estando...? No necesariamente producto o desarrollo producto? Puede ser puta? Es que también en el desarrollo del producto tenía problemas, entonces eso de estar con la cabeza siempre metido es lo que más disfruto, porque al tener un problema, teniendo después la cabeza metida, al ver resolver el problema es una satisfacción, eso es como lo que más disfruto de todo el proceso. Vladi, ya para ir terminando esta entrevista de relación por tu tiempo, consejos prácticos y poco comunes y no tan genéricos para la gente que está emprendiendo, que quizás está haciendo algo, producto como Gourmet, como hacen ustedes, producto comía, o no necesariamente, o para la gente que quiera hacer talleres, cursos, pueden ser consejos en torno a redes sociales. A ver, hoy en día, hoy en día en general, entender cómo funcionan las redes, crear y creer primero que todo en uno mismo y de ahí explicar al mundo por qué uno cree tanto en sí mismo. Entonces, en nuestro caso también un aprendizaje, cómo funciona tanto la marca personal. Si pienso en todo en la empresa y de repente igual aparece el Nacho, igual no sé, porque tú y yo igual pongo mi cara en nuestra tienda, en nuestro producto y lo pongo igual tranquilamente, porque todo lo que se ve en la red, así somos. Y eso de verdad hace la diferencia, contar sus propios proyectos sin miedo, porque si uno hace un proyecto, yo creo que ya al 100% cree en él. Entonces hay que demostrarlo a todo lo demás, porque el mercado es gigante, entonces hay que demostrar a ese mercado que uno, existimos. Eso ya lo primero. Y después, de verdad, el agregar el valor podría ser simplemente una historia, contarse, mostrarse, porque hay cuantas personas en el lado, pero eso, bueno, tiene Dubois con Vladimir, que cuenta. Solo un ruso-italiano que cuenta la de los pingüinos y el chino. Básicamente, pero habrá otra persona que puede contar su propia historia, su propia filosofía y hay otra persona que le creerá, que lo quiera comprar, que quiera conocer esa historia. Entonces hoy en día tenemos esa gran fortuna de poder hacerlo, mirando mi rubro. Hace 30 años los cocineros estaban cerrados en una cocina y de ahí no sabían jamás. Hoy en día los cocineros pasaron por la televisión, Instagram y todo. Y solo algunos todavía pudieron aprovechar todo lo que da. Y ese aprovechar es simplemente contar lo que uno está haciendo sin miedo a los haters, sin miedo a los comentarios. ¿No te das cuenta cuando partiste? Cuando partí, sí, pero hoy en día ya no, porque vergüenza de qué, si hacemos algo mal, lo sentimos, vamos aprendiendo, estamos en esa también, hacemos muchos errores también, nos pasa muchas cosas igual, que a veces las redes no se ven. Pero a veces los errores lo que hay que hacer es aprender de ellos, aceptar críticas también, también no critican, no es todo rosa y flores. Pero esa crítica intentar tomándola de manera constructiva. Por otro lado también filtrar la crítica, no siempre el cliente tiene la razón, hay que también conocer y poner palitos a veces también. Y intentar probar de todo y ponerse en esa rueda del emprendimiento que es resolver problemas, entender de ellos, crecer, estudiar, 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 hasta poder tener esa maleta de conocimiento que te permita hacer de verdad lo que quieras. Entonces más conocimiento tenís, después como decía antes, es tu valor más grande, más que una inversión, más que la maquinaria, más que todo, tu conocimiento nadie te lo va a quitar jamás. Ni un banco, ni un prestamista, lo que sea, nadie va a quitar todo lo que aprendiste. Entonces más uno aprende, más va a estar tranquilo, va a dormir tranquilo, va a enfrentarse a un emprendimiento tranquilo. Y si uno se equivoca, da lo mismo, pero hay que al principio entender dónde está el error y pasar al tiro al siguiente. Sino que hay mucho emprendimiento que cuando ven el error intentan no pensar en él, intentan estar ahí y pasa el tiempo, pasa el tiempo hasta que el emprendimiento se va muriendo. Arreglar los cagazos de inmediato. Sí, y si no se arregla, encontrar la razón por qué no se arregla y eso es lo más complejo y es parte del emprendimiento, yo creo. Porque tanto cagazo siempre hay, todos los días uno despierta y es un cagazo, eso es parte del emprendimiento. Tú lo sabes mejor que nadie, todo lo que hay, lo cagazo que se pueda ver. Pero no hay que temoralizar, ser parte de ese trabajo y tirar para adelante intentando encontrar la razón de ese cagazo. A ver, de resolverlo. Porque si no, no vamos para ningún lado. Y como digo, estudiar, estudiar mucho tema hoy en día. Estar intentando estar atrás de los tiempos porque hoy en día los tiempos corren demasiado rápido en las redes, para qué decir. Y conectar con gente es algo que saco de tu historia, es que tú siempre estás conectando con el chef de la pérgola de Roma, el campeón de la pastelería, el campeón de la escultura de la cuestión. Siempre estás conectado con buena gente. Pero también con otra gente que muchas veces uno no nos da. Que no son el campeón mundial. Aprende muchas cosas más. Lo mismo, no sé, aquella que lo vimos, el Edu, el Gary, el Nacho, todo mi equipo, hasta los mismos practicantes que van y vienen. Siempre se va aprendiendo de la persona. Entonces siempre intentar escuchar a la persona, entender a la persona y en el mundo ya del emprendimiento también confiar en la persona. Todos se quejan de mi rubro, el rubro gastronómico, que hay mucho círculo de personas, de cambio de personal, etc. Pero también porque nadie cree en el personal, nadie cree en la persona, nadie lo ayuda a crecer al mismo personal. Entonces otra cosa que sobre todo en nuestro rubro se ve mucho, que es eso de la rotación. Y entonces de no confiar en la gente, que quizás se podría dar mucho más y aprender y dar también al mismo empleado, dar más de lo que corresponde, cuándo se lo merecen. Entonces estar también detrás del personal, estar en el operativo es muy importante y crear equipo. Porque al final sin delegar uno puede llegar, pero muchos no van a ver ese crecimiento que estamos viendo hoy en día. Nosotros también estamos creciendo no solo gracias a nosotros, sino que tenemos un equipo detrás que podemos delegar de la producción como tal. Porque ya aprendieron, ya son unos cracks que hacen de lado, ya son unos cracks en poner palito, en probar, en todo. Nosotros podemos ya pensar en otras cosas para que eso vaya creciendo y de ahí vamos a tener que delegar más. Eso también es importante y es difícil igual. Hay que aprender a hacerlo, sobre todo en nuestro rubro. Aprender a delegar, a hacer cosas, a hacer la receta es difícil. Pero cambia mucho. Gracias Vladi, ha sido un placer. Muy bonita historia. Muy bonita historia personal. Muchachos allá en la casa, gracias por escucharnos. Ha sido de verdad un placer estar contigo Vladi. Muchas gracias a ti, que es muy bonita historia. Muchas gracias. Y gracias por tu tiempo. Muchas gracias y sigan haciéndola, sigan ese podcast, se pueden aprender. Yo todavía sigo aprendiendo del mítico Oski, de todo el conocimiento que va entregando entre las redes. Muchas veces hasta de forma gratuita, se les agradece mucho partiendo de ahí, entendiendo y aprovechándolo. Porque de verdad ha sido un súper buen contenido para todo el mundo de emprenditoría. Oye, yo solo quiero decir, compra un helado a Tienda Duvovik. Tienda Duvovik, ¿no? Tienda Duvovik.com Tienda Duvovik, compra. Mamma mia, que bueno. Bueno, no, no. Te pasaste.